Nosotras estamos aquí, más que dando una charla, compartiendo nuestras experiencias, ¿no? Decía Adriana Guzmán que no se trata tanto de hablar de descolonización como de descolonizar. Y nosotras tratamos en nuestro día a día como de incluir esa especie de teoría de descolonización en nuestras actitudes y en nuestros actos, y es lo que venimos un poquito a hablar aquí. Nosotras creemos que en Canarias, como territorio colonizado, nos hemos visto no solo en la necesidad de descolonizar nuestro territorio, nuestros cuerpos, incluso nuestro pensamiento, sino también el propio feminismo del que hemos vivido, o mejor dicho, que nos han hecho beber, ¿no? Desde Europa. Un feminismo blanco que creemos que es el legitimidador que enseña a quienes hemos sido sometidas desde hace cinco siglos, enseñándonos y señalándonos siempre cuáles son los caminos por los que debemos andar. Para explicar el feminismo homogéneo europeo, a mí se me ocurrió que no había como un espejo mejor de la colonización que ejercen desde su modelo de escuela universal, para explicarlo, ¿no? Es decir, el feminismo viene a enseñarnos como la escuela universal que se ha arraigado en todo el mundo de manera autoritaria, de manera uniformada, tanto física como mentalmente, ¿no? Y repiten una historia universal y leída, aprendida desde una autoridad que siempre nos enseña, que nos dice qué debemos aprender y qué no. Y en este sentido, desde una aplicación del feminismo comunitario, que se pone siempre a la universalización del conocimiento, como plantean las hermanas en América Latina, nosotras también planteamos, así como si fuera una metáfora, ¿no? Una metáfora, una escuela comunitaria, donde el conocimiento viene desde abajo, ¿no? Y también desde dentro. Empezamos a mirarnos desde dentro, a partir del campamento feminista, nos dimos cuenta de que estábamos siempre leyendo lo que nos venían de fuera, caminando la agenda política que venía de las feministas de Madrid, de Europa, y empezamos a ver que nuestras raíces estaban como sin regar, de alguna forma, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y entonces empezamos a ver que teníamos que decidir nosotras sobre nuestros cuerpos y sobre el territorio que sostiene nuestros pies. Creemos que es un enfoque en el que la vida sea una escuela y la escuela esté en la vida. Para mí la escuela es súper importante, porque me dedico a ello, y creo que la vida en sí es una escuela, y entonces hay que ir descolonizando el pensamiento y construyendo nuestro presente en la memoria del pasado. Es decir, teniendo en cuenta nuestro pasado, vamos a construirlo, porque partimos de la base casi de cero, ¿no? De que nos han aniquilado todo lo que conocemos hasta ahora. Queremos un feminismo que rompa con el dogma y con la colonización tanto intelectual, como económica, como territorial. Un feminismo que se construya desde abajo, como decía, desde las entrañas que recogen nuestros dolores y también las rocas que sostienen nuestros pies. Uno, tal vez que suene intuición frente a la ilustrada ola del feminismo europeo, que nos dicen, ¿no? Que, bueno, que eso es todo de una forma, esta ola es así, la siguiente es así, y nos dejan a la periferia siempre como de lado, nos olvidan, y nosotros que, como decía Adriana Guzmán también, como es un feminismo desde la intuición. De nuestras abuelas las curanderas, las que conservaban los pescados, las que plantaron nuestras papas, de nuestras madres, de todas las que habitamos este territorio y de las que nos hemos olvidado en los libros del feminismo. Creemos que solo así, y mirando nuestro suelo y sin olvidarnos del pasado y del presente, y también viendo, ¿no? Pues todas las que vinieron de Latinoamérica migrando, nuestras hermanas y nuestra África natal, por así decirlo, que es donde estamos, es donde podemos construir esa identidad que tantos anhelamos y de la que venimos hablando desde el campamento, de quiénes somos, qué queremos ser, qué han hecho con nosotras y nuestra identidad, ¿no? En este ir y venir, sobre todo desde América Latina, que es donde más hemos bebido nosotras, por lo menos desde ese feminismo comunitario, nosotras lo que recogemos sobre todo es el concepto de feminismo comunitario y la comunidad como lucha contra el sistema opresor, por lo menos así es como nosotras, o como yo también lo entiendo, para poder resistir en un territorio que a todas luces sigue siendo Polonia, ¿no? Sí, digamos que, bueno, esto es un tema que llevaría horas y horas de compartir, que el formato nos lo permite, esa ida y vuelta de lo que pensamos unas y otras, ¿no? Porque como dice Nilsa, nosotras no somos maestras de esto, no somos teóricas de la decolonialidad, sino somos activistas, y desde esa intuición, desde esas experiencias y de lo que hemos ido aprendiendo juntas, caminando, es que se va conformándose de feminismo canario, ¿no? Pero cuando hablamos del feminismo decolonial canario, que es el nombre al menos al que se le dio, por ejemplo, al campamento, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué feminismo decoloniales estamos hablando? Para nosotras es la base de estos feminismos decoloniales y la parte que nos interesa y nos sirve como herramienta, como bien decía el título de la charla, ¿no? Esos feminismos decoloniales que vienen desde abajo y que desde hace muchos años, ya desde los feminismos negros, allá por los 60, en Estados Unidos también lo vienen diciendo, ¿no? Digamos que las líneas de los feminismos decoloniales también vienen marcadas por esos feminismos, ¿no? Que parece que todo es muy nuevo, pero en verdad nada es nuevo bajo la luz del sol, ¿no? Y bueno, esos feminismos pues trabajan desde siempre del convencimiento de que no solo estamos bajo la presión del machismo y el heteropatriarcado, sino que además no todas las mujeres sufrimos las mismas violencias y las mismas opresiones, y que esas opresiones y violencias a veces distan mucho y están muy lejos de las que de forma hegemónica nos ha impuesto ese feminismo burgués, blanco, eurocéntrico, ¿no? Que ya Danielsa nos comentaba, ¿no? Estos feminismos decoloniales en los que nosotras nos venimos fijando mucho son muy de base y están en completa abullición y construcción constante y teoría también constante a medida que se hace práctica, ¿no? Más allá de la academia. Eso hace que generen sus propias líneas de pensamiento y también de actuación política en el territorio, ¿no? Porque están basadas en las problemáticas concretas de ese sitio donde tienen sus pies, de ese sitio que viven, de ese territorio, porque el territorio no es simplemente un lugar físico, el territorio también es el lugar donde están nuestras relaciones sociales, de cómo vemos a la otra, cómo nos vemos a nosotras mismas, qué relaciones mantenemos con el exterior y con todo el entorno, ¿no? El territorio, digamos, que algo es bastante más profundo que algo físico, ¿no? La parte tangible que toca a nuestros pies, ¿no? Y bueno, están también muy conectados a la transversalidad de todas las luchas, ¿no? De esas problemáticas que suelen estar a los márgenes y por eso también se les conoce como feminismo periféricos, ¿no? Muchas veces. Y trabaja mucho desde mirar la desigualdad social de su territorio, que está muy ligada al neoliberalismo, al colonialismo, a la dependencia económica, este propio colonialismo que se viene arrastrando dependiendo del territorio. Pues algunas lo siguen arrastrando como neocolonialismo, nosotros como colonia que seguimos siendo, porque nunca pasamos por un proceso de descolonización como si hubiera pasado en otros territorios, como ha pasado en América, por ejemplo. Y muy ligada también a los procesos políticos y culturales de esos territorios y de las imposiciones de los países centrales, ¿no? Y en medio de todas esas teorías de feminismo comunitario, indigenista, también de las luchas de las mujeres kurdas, también en esos procesos de liberar su territorio, pero también poniendo en el centro la liberación de las mujeres, ¿no? Con esa ligazón que nos parece que no se puede desempatar, ¿no? Una cosa de la otra, pues ahí digamos que nos encontramos nosotras, ¿no? En ese ebullir de ideas, de activismo y de cosas que de repente empezamos a sentir muy cercanas y empezamos a sentir muy nuestras, desde nuestra particularidad también, pero esos discursos que van saliendo, esos activismos, nos parecen que nos tocan como muy en casa, ¿no? Como que nos están tocando a la puerta. Empezamos a tener como esas necesidades, ¿no? De en común. Creo que es importante resaltar que en Canarias ahora mismo, a mi entender al menos, no hay una línea de feminismo decolonial o descolonial que se esté desarrollando una teoría concreta o un trabajo marcado bajo esta definición. Creo que somos mujeres, personas que vamos caminando dentro de ese, nos sentimos cómodos dentro de los profesionales, pero que también a mí me parece, o por lo menos a mí personalmente, me parece que incluso la palabra, la de descolonial, ¿no? Sobre todo porque muchas veces la que hace la raportia, la palabra, nos toma como objeto de estudio, ¿no? Como pasa, y nos da nuestra teoría totalmente publicada, el transformador, entonces hay como muchas líneas en las que lo anticolonial, colonial, colonial, porque viene a remarcar que Canarias sigue siendo una colonia y esto nos da opciones propias como mujeres canarias, con unas opciones propias como mujeres y también territorios que tenemos con el interior, ¿no? Y que nos pedimos a relaciones que desde el centro, desde la centralidad, nos obliga a tener también con otras. Nos parece bastante diferenciador con otros feminismos descoloniales que parten más desde la base, que siguen teniendo marcos colombianos, a veces pasados procesos de independencia, mientras que en Canarias el proceso es como una particularidad concreta que nos parece que es importante resaltar, y quizás si nos quedamos solo de colonial, pues parece diluar en esa posmodernidad a este término. Y por eso muchas veces nos refirimos más de feminismo como feminismo autocentrado, ¿no? Como feminismo obvio, canario, a partir de ahí caminamos conjuntamente entre una y vamos rellenando lo de cosas que caen, y también teoría, la base desde la horizontalidad y desde las experiencias que todas podemos aportar ahí. Pero tenemos que ser nosotras con cosas como estas, las que estamos haciendo hoy en el compartir, aunque a través de la virtualidad se ha comprado, pues las que ya nació que queremos llamar feminismo autocentrado canario o feminismo decolonial y anticolonial, ¿no? Estamos un poco en esas líneas, ¿no? A partir de ahí, hay que decir que a todos los que nos hemos encontrado y compartiendo y viendo que estas necesidades no eran vales, ¿no? Que no era algo que nosotras teníamos en la cabeza, de repente, pues algunas compañeras que estábamos en un proceso que se estaban viviendo fuera, sobre todo de las kurdas en aquel momento, ¿no? Los procesos de liberación de las mujeres kurdas. De repente vamos a tener las segundas jornadas de independencia y esto gestión en el espacio de la casa, y bueno, y metemos como una de las temáticas, pues un espacio sobre el feminismo decolonial que dio una compañera, y de repente ahí, en el debate, pues hay como una implosión de sentidos en las que muchas mujeres que estábamos ahí, de repente vimos que teníamos todas las mismas ideas de compartir y hablar de nuestra coloniedad, de nuestras propias opresiones concretas que no estaban siendo recogidas en ningún espacio, que parecía que además no se podían hablar, porque esto de hablar de colonia en Canarias todavía a veces parece que es complicado, ¿no? y genera algunas reticencias y también hasta algunos rechazos en algunos espacios, y de repente estaba en un espacio, que además era ese el tema que se iba a hablar, y bueno, a partir de ahí, las que nos vimos, queríamos hacer algo, ¿no? A partir de ahí, pues se organizó, entre otras muchas ideas que nos surgieron, se acabó organizando ese primer campamento feminista canario, que como que algunas de las que están conectadas incluso tuvieron, pues se nos desbordó de personas. Bueno, tuvimos que ampliar los lugares más, y bueno, quedó demostrado que esto es algo, es una querencia que tenemos, que nos sale del estómago, ¿no? Y que tenemos todas ahí, y que no nos hizo falta la teoría colonial, ni descolonial, ni anticolonial, porque la llevamos en nuestras raíces. Y bueno, a partir de ahí seguimos reflexionando sobre cuestiones que nosotras en concreto consideramos que deberíamos poder desarrollar o tratar de desarrollar a través de este feminismo autocentrado, anticolonial y descolonial canario, y bueno, aunque es complejo, vamos a tratar de hacer un breve paso para luego poder hablar entre todas, de la manera que nos lo permita el canal de YouTube, y vamos a tratar de dejarlo en cuatro pequeñas cositas que vamos a dar un repaso muy rápido, y luego pues a ver si podemos hablar sin que no se nos vaya mucho el tiempo. Como decía Jessy, vimos que surgieron como necesidades colectivas, y además en esto que ella decía de que había una necesidad de un feminismo autocentrado, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta de que efectivamente eso ya se estaba dando sin que hubiera un hilo conector o sin que todas estuviéramos conectadas para aprender la mecha más fuerte, ¿no? para que la hoguera se viera desde lejos, y nos dimos cuenta incluso de que no era solamente una o dos o tres, sino que éramos muchas y de todas las islas además, o sea, como que todas teníamos ya una mechita prendida que venía seguramente de hace siglos con ganas de que prendiera y que ardiera, ¿no? Entonces en ese andar vimos la necesidad de varias cosas, entre ellas de, bueno, estamos aquí, y es verdad que existe un vacío, ¿no?, del que tenemos que partir, y eso es una oportunidad para poder construirnos y poder formularlo y definir como nosotras queramos nuestro propio feminismo, pero también es verdad que tenemos un pasado, ¿no?, y que muchas veces no lo ponemos en valor, como decíamos antes, de nuestras abuelas, de nuestras antepasadas, de todo aquello que nos tienen que contar las cabreras o las pescadoras, y recogerlo desde la historia oral al audiovisual con las compañeras que trabajan en el audiovisual, recogiendo materiales para poder poner en común todo eso que muchas veces no tenemos en cuenta, incluso desde nuestra propia lengua, ¿no?, de que muchas veces negamos nuestro lenguaje porque creemos que el que viene de España es mejor y lo vamos enterrando y vamos matando, ¿no?, cada vez más nuestra propia identidad. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que lo teníamos en nuestras manos y que tenemos ahora la posibilidad de construir, ¿no?, de construir y de rescatar moldeando nuestra identidad y caminando también nuestro feminismo, pero rescatando todo eso de nuestro pasado que decíamos, ¿no? Creo que dentro de esa hoguera que quemaban nuestras abuelas, porque yo lo veo todo el tiempo como ya solamente veo fueguitos por todos lados, hay un dolor que es evidente, que es el dolor de todas las violencias de la conquista que trajo España, ¿no?, que contará luego Jessy con más detalle, del empobrecimiento que nos han dejado en las islas, de las violaciones, de las migraciones que tuvieron que hacer nuestras antepasadas y que seguimos haciendo a día de hoy, del espolio de nuestros recursos, de cómo han quemado todo nuestro territorio, de un turismo arrasador que acaba con todas y que va generando heridas, ¿no? Nosotras, yo lo vi como que nos juntamos de manera casi que terapéutica para sanar esas heridas y reconstruirnos entre las que seguimos naciendo y renaciendo de las cenizas de todas las brujas que eran las del pasado y las que seguimos estando en el presente, ¿no? Y bueno, creo que es una oportunidad también para darnos cuenta de que la colonización no se hizo solamente como vinieron los españoles hace 500 años, sino que se sigue dando de unas formas y siguen mutando, ¿no? Siguen mutando para darnos cuenta de que de una forma, y después daremos datos, o de otra, seguimos estando colonizadas. Y para poder enraizar y arraigarnos a lo que nosotras somos ahora y batallar frente a eso que viene, hay que desaprender también todo aquello que colonizó el pensamiento, teniendo en cuenta que el pensamiento son las estructuras más básicas que hacen que todo esto se perpetúe, ¿no? No olvidamos que todas las estructuras económicas, las burocráticas, las relacionales, beben de un sistema que es machista, claramente, ¿no? Que no es solamente capitalista y colonizador, sino que también es claramente machista, y ahí hay que hacer como un esfuerzo consciente. Yo lo veo como que cada día nos levantamos por la mañana y decir, vale, tenemos esto, ¿cómo desaprendo yo todo lo que he aprendido en mi infancia y en mi vida? ¿Y qué podemos hacer para rescatar tanto lo del pasado, pero también para reconstruirlo de manera de quitarle el machismo, ¿no? Y pensando un poquito esta mañana, ¿cómo hacíamos nosotras en nuestra vida cotidiana, la descolonización? Me vino pues las cosas más, o sea, ejemplos como muy cotidianos, como las formas económicas en las que tratamos de vivir de manera comunitaria, como lo hacen las compañeras con la cafeterería Tifinac, con los fondos de apoyo mutuo, con la radio comunitaria, con el espacio social La Casa, la asamblea por el reparto de la riqueza, y después pues yo, por ejemplo, estoy en proyectos educativos donde trabajamos también una forma educativa que rompe con esa occidental que nos trajeron, en la que la horizontalidad está ahí, el aprendizaje es desde las relaciones humanas unas con otras, es desde dentro hacia afuera y no desde lo que una autoridad nos dicen que tienen que saber las niñas y los niños. estamos como tratando de combatir esa especie de, yo lo veo como de colonización en el día a día, no estamos investigando en los libros, no tenemos tiempo además, tenemos que trabajar y creo que buscamos la manera de trabajar poniendo en nuestras manos ese feminismo que estamos hablando de descolonizar con nuestras mentes, con nuestro lenguaje, con nuestras economías, con nuestras formas de relacionarnos el día a día, ¿no? Yo lo veo un poquito así. Esto hace que también, pues yo qué sé, que nos permite de alguna manera construir y reconstruir nuestra identidad, siempre teniendo en cuenta pues esa conciencia, ¿no? De estamos aquí, cómo lo queremos hacer para hablar de identidad, me parece súper importante tener en cuenta todo el fundamento que sostiene nuestro pasado, pero también el cómo queremos ahora mismo hacerlo, ¿no? Sí, digamos que el feminismo descolonial como herramienta que podemos trasladar aquí nos ayuda, sobre todo desde los feminismos indigenistas, nos ayuda a ver cómo que tenemos que potenciar lo que es nuestra identidad como canarias, ¿no? Concretas en este territorio. Tratar de empezar a vislumbrar qué es para nosotros ser canarias, qué identidad construimos y a partir de qué, de qué historias, de qué miradas, de qué discursos y de qué saberes, ¿no? Si desde los hegemónicos que nos han venido contando quienes nos conquistaron y nos siguen colonizando y vienen también, ¿no? De la hegemonía eurocéntrica, digamos, ¿no? Y heteropatriarcal, evidentemente. O si también no hay que poner en duda a veces un feminismo que también es eurocéntrico y que muchas veces tiene relaciones coloniales con nosotras y que nos niega, ¿no? Nos niega esa identidad, niega nuestras opresiones concretas y niega incluso nuestra coloniedad, ¿no? Desde esa visión de que el mundo es como ellas lo interpretan, de que la cultura era patriarcal desde el comienzo de los tiempos y que para las mujeres nunca hubo comunidades, culturas, momentos de la historia que fueran mejores que los que son ahora, o diferentes con otras características que fueron anuladas y que fueron aniquiladas, ¿no? Porque al fin y al cabo cuando se conquista un territorio, cuando se coloniza un territorio, lo primero que se hace, aparte de subyugar el territorio, también a través del cuerpo de las mujeres, ¿no? Sobre todo en una cultura como la nuestra, que es material, es aniquilar la cultura y la identidad de quien conquistas, ¿no? Todo eso nos ha impuesto una desmemoria, ¿no? Que ha sido inculcada de manera muy agresiva, muy discriminatoria también, muy de jerarquía social, y evidentemente desde el imperialismo de quien nos coloniza, ¿no? De querer que todo sea también homogéneo y a su imagen y semejanza, ¿no? Esto es algo que prevalece hasta nuestros días, ¿no? O sea, no sé si algunas de las que están conectadas habrán estudiado alguna vez Historia de Canarias en el colegio, en el instituto, yo esa asignatura nunca la tuve, creo que sigue sin existir, no sabemos apenas nada de la geografía de nuestras islas, en cambio nos enseñan a aprendernos todos los ríos del estado español, y con sabidas comunidades, territorios, y nada sabemos de nuestros escritores, nuestras escritoras, nuestras artistas, no tenemos relación ninguna, ni con nuestro pasado, más pasado, más indígena, ni siquiera con nuestro pasado más reciente. Estamos completamente desconectadas de quiénes somos y de lo que somos, porque no sabemos quiénes éramos, no sabemos quiénes fuimos. Y por eso nos parece como una herramienta muy importante, el primero, eso, reconocernos como colonia, como mujeres colonizadas, y que eso nos lleve a querer descifrar, a querer marcar nuestra identidad y autonombrarnos, ¿no? Y desde qué saberes y desde qué conocimientos queremos hacerlo, ¿no? Los feminismos descoloniales como herramienta no sirven porque trabajan sobre todo más allá de los saberes de la academia, más allá de los saberes que son teorizados y que están jerarquizados, y que por lo general solo son para unas pocas, que entienden sus palabras y sus códigos, y que tienen acceso a esos conocimientos. Los feminismos descoloniales nos bajan de esa élite intelectual, digamos, y nos dicen que son muy importantes los saberes de abajo, los saberes de la comunidad, los saberes de nuestras abuelas, en nuestro caso de nuestras antiguadoras, de nuestras curanderas, de las mujeres más recientes de nuestra historia también, las que estuvieron luchando en la guerra civil y de las que apenas sabemos nada, ¿no? Tenemos listas ingentes también de muchos, de hombres que estuvieron luchando, que fueron fusilados, pero de las mujeres como muchas veces tampoco fueron fusiladas, ¿no? Porque el propio patriarcado, lo que hacía era, eran otros castigos lo que les imponía, pues son aún más desconocidas, ¿no? Y digamos que, bueno, y ya si encima entramos en ver historias de nuestra cultura o de nuestras mujeres del pasado, que fueron disidentes con la sexualidad, que fueron disidentes con la imposición de género, o como nuestra cultura más lejana, más indígena, la más citra, todos estos temas, pues esto ya es indescifrable, ¿no? Entonces, volver a reconectar con todo eso nos parece una herramienta muy importante, no porque queramos volver a convertirnos en aquello que éramos, sino porque para saber lo que somos y lo que queremos ser, necesitamos saber de dónde venimos, ¿no? Y para conocer las opresiones y las violencias que sufrimos concretas, también necesitamos saber las opresiones y violencias que sufrimos, porque el pasado está muy conectado con el presente, ¿no? Y el presente es un reflejo claro de ese pasado, ¿no? Que se sigue manteniendo hasta nuestros días de diferentes formas esa opresión colonial, ¿no? Por eso es muy importante lo que decía Nilsa, ¿no? El recuperar esa memoria, esa construcción de la identidad, desde una mirada puesta en la comunidad, en la gente de nuestros pueblos, de nuestros barrios, poniéndole miradas antirracistas, antiteropatriarcales, anticoloniales, anticlasistas, que sean descentralizadas, que sean anticapitalistas, y que partan desde otros lugares que no sean los impuestos y que no sean los de las propias opresoras, ¿no? Como dice Audrey Lorde, no vamos a destruir la casa del amo con las herramientas del amo, por eso tenemos que construir nuestras propias herramientas con esa mirada descolonial y anticolonial y horizontal desde abajo, ¿no? Inventar nuestros nuevos lenguajes comunicativos, desde lo audiovisual, desde lo literario, desde el arte, descifrar desde lo que ya tenemos, qué podemos rescatar de ahí, para ver también esas opresiones y cómo llegan a nuestros días, y ir nosotras rescatando poco a poco muchas compañeras que lo están haciendo, ¿no? A través de documentales, como el documental es el de las Vidas Blancas, o el de Cabrera, o las compañeras de la Garta, que recuperaron también todas las historias de las tomateras, ¿no? Ahí es donde están los saberes también que tenemos que recuperar para identificar esas opresiones y lucharlas, ¿no? Porque si no las conocemos, no vamos a combatirlas, ¿no? Y ahí creo que somos necesarias todas, ¿no? Porque a veces tenemos, no es que no tengamos estudios de historia de Canarias, sí que los tenemos, son pocos, pero no los tenemos con miradas feministas, y muy pocas veces los tenemos con miradas anticoloniales, ¿no? Así que es muy importante que empecemos también a generar caminos que empiecen a poner esas miradas en lo que creamos, ¿no? Y en las herramientas que queremos crear para este feminismo, que nos ayuden en esta andadura de feminismo autocentrado, ¿no? Ya que, como decíamos, está todavía como muy por nacer y como muy vacío de cosas. Como decía antes, el pasado es un reflejo del presente, ¿no? Y nuestra identidad de mujeres canarias se ha construido, como no puede ser de otro modo, sobre un pasado de conquista, como decíamos, de sumisión y de esclavitud. Y sobre el espejo del relato, que nos contaron sobre nosotras las que nos conquistaron, ¿no? La historia siempre las cuentan las que vencen. Todo esto nos carga con unas características propias que ya no las definió Franfano en el síndrome del colonizado, que no vamos a entrar ahora porque sería muy lento, pero si alguno las conoce, las invito a que lo busquen lo del síndrome del colonizado y la colonizada, y lo lean porque se van a sentir seguramente muy reflejadas. Y porque no solo invadieron nuestra tierra, sino nos invadieron a nosotros, a nuestras cuerpas, ¿sí? Y a nuestras mentes, ¿no? A todas las estructuras mentales, como decía Nilsa, que hasta nuestros días nos confieren unas características propias como canarias, ¿no? Que algunas dicen, bueno, que si somos más amables, que si somos más sumisas. Pues eso tiene unas raíces que no son dadas por genética, ¿no? No somos así genéticamente, sino porque hay toda una estructura colonial que nos hace permanecer subyugadas a esa identidad que se ha construido sobre las que nos conquistaron, ¿no? Y ese proceso de conquista se finalizó, como en todas las guerras, con la subyugación por medio del cuerpo de territorio de las mujeres, ¿no? Con la violencia hacia el cuerpo de las mujeres. En una cultura como la nuestra, como decíamos, que es Amasí, donde toda la herencia de saberes culturales, pero también de jerarquías, porque había jerarquías y estructuras sociales dentro de las sociedades indígenas canarias, se daban de manera matrilineal, es decir, las mujeres eran las que trasladaban ese poder, digamos, esa cultura a las familias, ¿no? A los hombres, a las escalas sociales, pues evidentemente no les quedó más remedio que para poder, digamos, asentar las nuevas estructuras coloniales, que subyugar los cuerpos de las mujeres, arrancar a través de ellas la cultura y sembrar la nueva jerarquía, el nuevo estatus social, a través de los casamientos, vamos a llamarlo casamientos, que en muchos casos fueron brutales violaciones, que también las hubo más allá de estas jerarquías, ¿no? Y, bueno, el doncellismo que sabemos, la esclavitud y demás, ¿no? Pero ese nuevo estatus de poder y tierra se hizo a través del cuerpo de las mujeres canarias, ¿no? Que está muy ligada a esa heteropatriarcalidad. Quizá por eso nosotros también llevamos lo de la defensa del territorio muy... Es de las cosas que más tocan en Canarias, ¿no? A los movimientos sociales y al activismo. Estamos muy enraizadas a la tierra, a lo que es el territorio, y nuestros cuerpos, los cuerpos sobre todo de las mujeres, fueron los que hicieron el enlace para subyugar a la población canaria con esos matrimonios que muchas veces nos venden. Que eran los lazos, los encuentros entre culturas, y todas esas historias que nos adornan, y demás que no son más que cuentos falsos y coloniales, que lo que vienen es a ocultar, digamos, el intento de... Y digo intento porque no lo hubo, de genocidio de la población canaria, ¿no? De desaparecerla desde lo cultural hasta lo físico, ¿no? Y ahí entramos en esa parte también que es muy importante en Canarias y que sería muy importante también en ese feminismo autocentrado canario, porque es como una alivazón total, igual que les pasa a las compañeras de América Latina, ¿no? Pues eso, aquello de ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista, ¿no? Y desde ahí entramos en lo que es la defensa del cuerpo territorio, ¿no? Sí, a lo que pasa a ti. Yo creo que, bueno, que todas sabemos, ¿no? Que la defensa del territorio en Canarias ha sido como una de las grandes luchas que siempre ha estado en valor, afortunadamente, y creo que efectivamente se mantiene de esa cultura masí que estaba tan ligada al territorio en nuestro pasado, y también, o sea, creo que todo lo que se materializa en colonizable ha sido colonizado, ¿no? En nuestro territorio, de lo que decíamos, nuestro pueblo, nuestra lengua, nuestros cuerpos, y hay algo que es evidente de lo que venía diciendo Jessy, que es que España, con la conquista, expolió, arrasó y violó a todas nuestras islas, a todas nuestras mujeres, y hay algo que para mí es evidente, que muy a pesar de lo que se nos trata de imponer, ¿no? De, olvida ya, eso pasó hace 500 años, tenemos que pasar página, creo que no, o sea, que no solamente porque olvidar no tiene sentido para la memoria histórica, sino porque es que de esos barros estos lodos, como decías tú antes, ¿no? El pasado que hemos tenido es el presente que ahora vivimos, entonces, siguiendo ese hilo que nos estaba contando un poquito Jessy, solamente podemos continuar una mirada al presente para ver cómo han seguido perpetuando con la explotación en nuestras playas, ¿no? Cómo las penetran con las excavadoras, cómo nos siguen explotando laboralmente, cómo seguimos precarias, y siendo la comunidad autónoma casi más pobre de todo el Estado español, y ahí hay unos datos que, o sea, que hablan por sí solos y que no somos nosotras quienes lo decimos, ¿no? En Canarias, en el 2017, ahora mismo, en el presente, hay que decir, para que tenga un hilo conductor, que ya Canarias a lo mejor no es el, no es tanto el espolio del monocultivo o de la pesca que fue en el pasado, sino que ahora mismo, con el turismo, nos siguen haciendo creer que estamos progresando, pero tenemos unos datos que son despiadados y brutalmente, esclarecedores a la hora de ver cómo seguimos siendo colonia, ¿no? Decía antes, en Canarias en el 2017, se cerró siendo el mejor año turístico de la historia, con 16 millones de turistas, mientras aumentó el número de personas que sufren la pobreza y exclusión social en las islas con 937.458 personas, mientras que 215.000 más, o sea, fue 215.000 más que en el 2008. Esto, para mí, queda claro cómo seguimos siendo una colonia a todas luces donde la población, el 44.6% que estoy leyendo aquí, sigue siendo, sigue sufriendo pobreza y exclusión, y eso supone casi la mitad de las que aquí vivimos, ¿no? Creo que los datos hablan por sí solos, pero es que no es solamente eso, es que todo eso, todo lo que el turismo ha hecho o ha construido en nuestra pobreza, en nuestra manera de poder sobrevivir y resistir en este territorio, para poder hacerlo, para poder penetrar con el turismo en las islas, han también explotado todo el territorio de manera brutal, hasta, pues bueno, que las zonas protegidas siguen sin estar protegidas, los hoteles están en nuestras costas sin papeles, las empresas siguen viniendo de España y de Europa para pagar sus impuestos fuera y no aquí, luego tenemos por otro lado, aparte del turismo normal, por así decirlo, el turismo sexual y reproductivo, que es un claro ejemplo de cómo las mujeres seguimos siendo doblemente oprimidas en este territorio, hay un paralelismo para mí entre el uso del territorio y el uso de los cuerpos en ese sentido como colonia, y Canarias se sigue usando como destino para la prostitución sexual, con cifras que están por encima de las comunidades autónomas del resto de España, pero muy por encima, ¿no? Igual que el turismo reproductivo, ¿no? Que en las últimas décadas se ha aumentado, se ha aumentado además de manera brutal con respecto a otras comunidades autónomas, y hay como un camino paralelo en el que dices, bueno, aquí está el territorio explotado y aquí están los cuerpos de las mujeres que seguimos poniéndolos para seguir siendo violadas, para seguir siendo usadas por mujeres que vienen de Europa y poder vender nuestros óvulos a la mejor postora que sirven para ellas y para dañar nuestra salud una vez más porque nos precarizan, porque seguimos siendo el territorio explotado y sufrido de España, ¿no? Para mí, como decía, hay una relación como muy ligada entre ese turismo, ¿no? De los hoteles que se benefician unos pocos y que además vienen de fuera, los cuerpos que se explotan al servicio de este, para mí lo que decía Jessy, ¿no? En cuanto a Fran Fanon y el síndrome del colonizado, creo que hay una relación clara entre... entre nuestro carácter servicial, ¿no? Que se coloca al servicio de los turistas que vienen y que además es como un producto a vender, o sea, nuestro carácter es un producto a vender para el turismo que viene, las postales de las agencias de viaje de Vengan a Canarias que les vamos a atender muy amablemente y eso hace que se siga, ¿no? Como que encima nos tenemos que... ¿Cómo lo diría? Tenemos que enorgullocernos, por así decirlo, de nuestro carácter, de nuestro complejo de inferioridad casi, para que siga progresando ese turismo que lo único que hace es arrasarnos a nosotras y arrasar al territorio, ¿no? Siguen contaminando el mar, siguen contaminando la tierra, siguen expoliando nuestros recursos, ya sea desde la industria bananera a las arenas que nos quitan de las playas, y luego, pues bueno, los datos, como decía antes, con respecto al turismo son bastante claros, pero en cuanto a la pobreza también, y antes estaba leyendo, por ejemplo, que el fracaso escolar somos la última en la cola de todo el Estado español, ¿no? Que eso me parece también un dato evidente de la colonización que penetra violentamente en estas islas todo el tiempo, ¿sabes? Y bueno, para poder de alguna forma darle una connotación positiva a esto, por lo que decías tú antes, ¿no? De, podemos rescatar algo que mantenemos, y es a través de esa intuición que venía diciendo al principio, de ese feminismo más intuitivo, que está muy ligado a la tierra, podemos rescatar algo que es evidente, y es la lucha por el territorio, sigue siendo a todas luces nuestro, no sabría cómo llamarlo, ¿cómo lo llamarías? No sé, como, es lo que tenemos en nuestras manos para seguir luchando por eso, ¿no? A mí me llama la atención que, que en Canarias, cuando se sale a luchar por algo que tiene que ver con nuestro territorio, no hay intelectualidad que valga, no hay una teoría intelectual que tenga que ir detrás de todo eso, es que ni siquiera un manifiesto, da igual, hay una lucha clara y la gente se mueve por ello, desde el momento en el que decimos no queremos contaminación en el mar, se mueven miles de personas a la calle para luchar contra eso, y eso se vio, pues, se vio ahora con el hotel de la tejita, ¿no? De cómo, por dos activistas que se suben a la grúa, salieron a las redes y a las calles miles y miles de personas de todas las islas, pero hay una muestra clara que se ve en todo el archipiélago, ¿no? De cuando las torres de Vilaflor, de cuando el petróleo, del puerto de Granadilla, de la playa de Los Pocillos en Lanzarote, del Rubicón en Berrugo, el puerto de Agaete, Beneguera, Tindaya, ¿no? Hay millones que dicen, Jolín, pues... Tristemente, sí. Pero es esa luz, ¿no? Es como de esto que veníamos hablando de la hoguera, es como la luz que mantiene la mecha prendida de entender que hay algo que nos mantiene mucho más arraigadas a la tierra que queremos seguir prendiendo, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay un camino hecho, que la colonización española no arrancó del todo nuestra identidad, y que tenemos que aferrarnos a ello, y también, pues, bueno, creo que hay muchas cositas que nos dimos cuenta en el campamento, como era la necesidad de seguir conectadas entre todas, seguir manteniendo materiales que den bojas a eso que estamos haciendo, seguir manteniendo nuestra lengua en todo lo que hagamos, ¿no? Tanto públicamente como en los materiales, recabar en nuestra historia, tanto la oral como la escrita, ¿no? Y luego algo importante que vas a hablar tú ahora, Jessy, que es el reconocernos, ¿no? Poner en valor y reconocernos a nosotras y denunciar también todo aquello que hace que nosotras hayamos acabado como acabamos, ¿no? Sí, al final yo, o yo y, pues, por lo menos las compañeras que nos hemos ido encontrando por el camino en esto, ¿no? Y que hemos compartido más. Yo creo que muchas tenemos claro que la emancipación de nuestro territorio y la lucha anticolonial y decolonial es transversal a todas las luchas, incluidas las feministas, por eso es eso de tener creencia de un feminismo autocentrado, ¿no? Anticolonial y decolonial. Nos atraviesa tanto de arriba a abajo desde las estructuras mentales hasta las relaciones que tenemos con las del exterior, con nosotras mismas, con, de una isla a la otra, la relación que tenemos con nuestro pasado está tan colonizado todo de arriba a abajo en todas nuestras estructuras que sin la emancipación del territorio no creemos que pueda haber una emancipación de las mujeres, ¿no? Digamos, de una liberación de las mujeres, como dirían las kurdas, ¿no? Si la liberación del territorio no es posible la liberación de las mujeres, ¿no? Ambas cosas van de la mano. No se puede pedir soberanía sobre los cuerpos de las mujeres y no pedir soberanía sobre el territorio en el que viven, porque si no, ¿cómo vamos a tomar las decisiones sobre nuestros cuerpos? Si no tenemos decisiones sobre poder para decidir sobre dónde vivimos y qué leyes nos rigen, ¿no? Entonces, todo este recorrido que hemos hecho, y voy a intentar ser ahora muy breve, porque veo que nos estamos, nos hemos comido ya mucho tiempo y queremos también compartir con ustedes un ratito de la forma que sea, pero todo este recorrido de hacer nuestra identidad, de reconocernos, de rebuscar nuestro pasado, pero no solo en nuestro pasado más lejano, sino también en ese que nos queda más cerquita de nuestras abuelas, es importante no solo para ese ver que efectivamente seguimos siendo una colonia y seguimos siendo mujeres colonizadas, sino también para poner el foco en otro lugar, ¿no? Igual que en las luchas sociales, ¿no? Decimos que hay que poner el foco en las ricas, en las que tienen las riquezas y no en las pobres, porque las pobres no somos el problema, las empobrecidas no somos el problema, el problema son las que se están enriqueciendo y quedando con las riquezas de todas, pues aquí nosotros creemos que pasa lo mismo, ¿no? Que hay que empezar a focalizar en las actitudes colonizantes y colonizadoras, hay que empezar a señalarla, hay que empezar a descubrirlas, a visibilizarlas, a denunciarlas y evidentemente a combatirlas, ¿no? Igual que visibilizamos y combatimos las actitudes machistas, tránfobas, racistas, gordofóbicas y un largo etcétera, las coloniales también hay que empezar a ponerlas sobre la mesa, señalarlas y decir basta, hasta aquí, esa actitud no vamos a tolerarla en este espacio, en este lugar, en este momento. Y ver que acciones también llevamos a cabo para contrarrestarlas, ¿no? Y para ir despolonizando esas estructuras y nuestras mentes, nuestras relaciones y nuestras vidas, ¿no? Porque esto pasa por ese tándem de territorio, cuerpo, vida, ¿no? Que son indisociables al fin y al cabo, ¿no? Y ver que acciones ponemos en marcha para eso, como decíamos antes, desde abajo, desde lo horizontal, desde lo comunitario, desde las relaciones con nuestras vecinas, desde la autoorganización, la autogestión, el anticapitalismo, el antipatriarcado, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo vamos a ir construyendo? También para señalar a quienes nos oprimen, ¿no? Y para poder decidir también todo esto, para eso es importantísimo también esa emancipación del territorio, ¿no? Para decidir sobre nuestras formas organizativas, nuestras formas de relacionarnos, pero también para ver cómo nos relacionamos con el resto del mundo, ¿no? Muchas veces cuando se habla del feminismo decolonial, siempre hablamos de dos partes, ¿no? De las opresiones que sufrimos, pero también de los privilegios que tenemos frente a otras, ¿no? Frente a otras, en otros territorios, en otros lugares, ¿no? O con otras formas de vida. Y para mí aquí hay algo muy importante que es que si nosotras no decidimos sobre nuestro territorio, tampoco podemos decidir sobre qué privilegios o no estructurales o sistemáticos mantenemos frente a las otras. Por ejemplo, nosotros ahora mismo somos unas islas que estamos dentro del continente africano, pertenecemos al continente africano, sin embargo, no estamos reconocidas como tal, digamos, pertenecemos al Estado español, nos regimos por unas leyes que no son nuestras, que son europeas, que no pertenecen a nuestro continente y que no hemos decidido nosotras. Entonces, en ese marco, ¿cómo puedo decidir que una persona migrante del mismo continente que es el mío no sea migrante, sino simplemente esté también viniendo a su tierra, a su territorio, ¿no? ¿Cómo vamos a luchar contra una ley de extranjería que no la hemos decidido en Canarias porque la han decidido otras que no están aquí y que ni siquiera pertenecen al mismo territorio de las personas que están viniendo, ¿no? Entonces, tenemos ese privilegio frente a nuestras hermanas, frente a nuestras hermanas africanas, pero es verdad que no estamos ejerciendo ese privilegio desde el poder, desde el nosotros querer mantenerlo, desde el nosotros haber construido ese privilegio, sino nos ha sido impuesto. Es un privilegio que también al final es opresivo contra nosotras, ¿no? Porque no nos deja decidir qué relación queremos tener con las que están con nuestras hermanas al lado, ¿no? Entonces, por eso decimos que es como muy importante la emancipación del territorio, ¿no? Para decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas y sobre las relaciones que mantenemos con las otras. Y bueno, importante, queríamos, hacemos como muy rápido, que sí queríamos hacer como un pequeño marco de cómo aterrizamos todo esto que estamos hablando, que al final parece como mucha teoría, pero ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde ponemos el cuerpo para esto? Y nos gustaría recoger cosas que salieron en el campamento feminista de Colonial Canario, que fue, había mujeres de todas las islas y sin embargo, más o menos todas acabamos ubicando las mismas cosas en los mismos trabajos, en las mismas tareas, ¿no? Una de ellas era aportar nuestra mirada de un feminismo canario, de Colonial, Anticolonial, antirracista, a nuestra cotidianidad, a todos los proyectos en los que estamos, a nuestra vida, a todas las cosas que vamos haciendo, a nuestro lenguaje. Creo que eso que es la parte que tenemos quizá más que la tengamos hipertrabajada, pero es la que trabajamos quizá de manera más natural, sobre todo las personas que a lo mejor ya llevamos años con esa mirada, ¿no?, anticolonial o de independentista o emancipación del territorio, pero también creo que es un trabajo que sigue invisibilizando mucho lo que es ese feminismo autocentrado, ¿no? Porque se da de manera natural por personas concretas dentro de colectivos y demás, pero no se llega a concretar o a visibilizar como un feminismo autocentrado propio, ¿no? Sino está bien que se ejerza de manera natural, pero que parece que no sale de ahí, entonces parece que ese feminismo autocentrado no existe, cuando en verdad somos muchas en muchos lugares descolonizando, ¿no?, los espacios en los que vivimos. Esa era una de las cosas que salía, la otra era generar alianzas entre personas, colectivos, proyectos de las diferentes islas que tengan esa mirada de colonial y anticolonial en lo que hace, también desde la diversidad de cada una, ¿no?, y desde el respeto a todas las luchas anticoloniales, ¿no?, en los diferentes marcos. Otra era llevar la historia de Canarias a la praxis, ¿no?, es decir, integrar la teoría de colonial a todos aquellos trabajos que vayamos haciendo, a todos aquellos rescates que hagamos de nuestra memoria colectiva, de nuestra memoria comunitaria, integrarla también a todos nuestros discursos, ¿no? Y también desarrollar una teoría propia de ese feminismo autocentrado desde abajo, desde las que estamos en el activismo, no dejar que la academia de nuevo recoja nuestro discurso, nos convierta en un objetivo de estudio súper interesante, porque se está aquí de repente encendiendo la llamita de un feminismo decolonial que fuera hasta quizás más estudiado y la academia tiene su trocito de terreno y aquí está empezando a cogerlo, pues copar nosotros ese espacio, ¿no?, crear nuestras propias teorías articuladas desde el activismo, desde la experiencia y desde el compartir, desarrollando, pues, artículos, ideas y espacios como este, por ejemplo, ¿no?, en los que podamos ir entre todas, generándose ese discurso y ese aprendizaje, ¿no? Y otro, pues, importante, el que decíamos antes, ¿no?, que también lo veíamos en el campamento feminista decolonial, lo desligadas que estamos con nuestro continente, ¿no?, con nuestras hermanas africanas, reconocernos más en ellas, acercarnos más en ellas, a ellas, apoyarnos, tender puentes y acercarnos más también a los feminismos decoloniales africanos, que siguen siendo los grandes desconocidos, por lo menos aquí, como que miramos mucho a a Vía Iala y también a las kurdas, porque tienen mucha publicidad, pero nos olvidamos del territorio que tenemos más cercano y con el que quizás tenemos más puntos en común en muchos aspectos, porque hay lugares en los que tenemos culturas propias y raíces propias.